X Femenil, apenas 8 añitos, más que emocionada de conocer a sus ídolas, ya se acercará con los silbantes para entregar el balón con el que se disputarán los próximos 90 minutos. Ahí está entonces el protocolo como nos lo describe Andrea. Y además Andrea, una de las novedades de este torneo es que el equipo de Atlas Femenil ha estado jugando en algunos partidos con el show rojinegro, ¿no? Qué bonito se ve, ¿no? A ver tú que lo tienes ahí tan cerca, Andrea. Rojinegro, ¿no? Muy elegante todo el uniforme de Atlas. Sí, la verdad bastante elegante el uniforme, chicos, como ya lo dicen, se ve totalmente la mitad del cuerpo de las jugadoras rojo, la mitad negro, y solamente los detalles al costado de las playeras, en el cuello y en las mangas de color rojo. El equipo de las rojinegras del Atlas, pues todo listo, así que bueno, pues adelante, Javi. Orquediana Pérez Silva. Y con esto yo les digo que ya laten los corazones al ritmo de los tambores. Es la jornada nueve. Son las rojinegras del Atlas en contra del equipo de Cholos. Aquí llegan a la última línea. Llegaba Ibarra para mandar el tiro centro. El balón se va algo desviado. La portería comandada por Ruelas. Chita ahí en zona más o menos peligrosa. Llega Angelina Hicks. Mete la catapulta. Y Juana que quiere despertar en el partido. Está complicando. Puede venir el disparo de larga distancia. Ahí llega el golpeo y el gol. ¡Gol! Cayó el primero. En la primera jugada peligrosa del partido. Llega el disparo. No hubo buena comunicación. Y ahí, ingresando el área, sacan el disparo de pierna derecha. Ana Gaby Paz se tiende hacia su... Viene hacia atrás. Duba que cuelga el servicio. Por arriba resuelve bien. El rebote le cae a Morales. Le puede pegar con la izquierda. ¡Así lo hace Tania! El balón directo a la portería. Pero también va directamente a las manos de Ruelas. Pero de a poco la Academia de Fútbol Mexicano quiere volver a conectarse. Y quiere generar peligro en la portería rival. 16 minutos para que llegara el primer disparo de media distancia. Ahora fue Tania Morales la que lo intentó. ¡Puede despertar! El cobro es de Ibarra. ¡Puede ser olímpico! ¡Por poco, Arturo! ¡Por poco cantamos un verdadero golazo! Estuvo muy cerca Faby Barra. La pelota hace la comba. Ginegro un beneficio del 15% de descuento en dos boletos adicionales para el partido contra Pumas. Y también un paquete en donde viene Pumas y San Luis con 10% de descuento para San Luis. ¡Ahí está Higgs! ¡Higgs dentro del área! ¡Higgs que la tiene! ¡Sale de forma precisa! ¡Nagabi Paz! ¡Lo resaltábamos! ¡Lo recalcábamos! ¡Tiene seguridad! ¡Tiene valentía! Y sobre todo un extra... Yadira Toraya la entrega mal. Y van hacia el frente para Zulma. ¡Ahí está Plankarte! En el mano a mano, en el choque a choque en contra de Yadira. Le roba el esférico. Mete el proyectil. Muy lejos para que venga Higgs. A final de cuentas mete toda la velocidad y recompone el rumbo. ¡Ahí está la estadounidense! ¡Se mete al área! ¡Sigue Higgs! ¡Hace la bicicleta! ¡Higgs que le pega! ¡Y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! ¡Gol de la estadounidense! ¡Anotación de Angelina Higgs! ¡Metió velocidad! ¡Nunca se dio por vencida! ¡Recompone el rumbo! ¡Quebró la cintura de cuanto rival le llegó! ¡Saca el disparo abajo donde duele! ¡Higgs le pegó! ¡Y el balón a las redes! ¡La mandó Arturo para que al 39! ¡La visita le esté pegando! ¡Dos goles por cero a las rojinegras del Atlas! ¡Fórmula similar al anterior! ¡Esta luce muy interesante! ¡Puede venir por derecha para Higgs! ¡Balón para ella! ¡Se mete al área! ¡Saca el disparo! ¡Perdonó el estadounidense! ¡Tenía tiempo y espacio! ¡Y ante la salida de Anagabi Paz! ¡Saca el disparo y se va por arriba de la portería! ¡Se salvó! ¡Atlas Arturo Santillanes el tercero! ¡Aguerrado mal parado a la saga del Atlas! ¿No? Porque estaba en ataque el equipo rojinegro ¡Agurojinegros.com! Y aquí viene la academia ¡Balón por el costal izquierda! ¡Duba García pone la disputa por evasión! ¡Esta puede ser! ¡El cabezazo es de Norma! ¡En la raya! ¡El contaremate! ¡Otra vez en la línea! ¡Le puede pegar Tepa! ¡Sigue Romelí! ¡Lomelí hacia atrás! ¡El disparo! ¡Todavía! ¡Todavía Atlas puede venir el golpeo de larga distancia! ¡Se salvó Cholos de forma increíble! ¡De forma dramática! ¡La pelota no rebasó la línea de gol! ¡Nos quedamos a centímetros Arturo Santillanes! Pero defensivo La salida es El equipo que lo va ganando contundente Categóricamente dos goles por cero Pero aquí se equivocan ¡Zulma! ¡Plancarte que lo pega! ¡La pelota! ¡Se estrella directamente en el travesaño! ¡Pero ahí viene Atlas! ¡Todavía por medio de Tepa Romelí! ¡Tiene tiempo y espacio! ¡Va para Duba! ¡La apertura es por el costado de la derecha! ¡Esperan tres del Atlas dentro del área! ¡El servicio buscando a Plancarte! ¡Otra vez se salvó el Cholaje! ¡Otra vez la tuvo muy cerca el Atlas! ¡La pelota es caprichosa! ¡El balón no quiere entrar! ¡Tremendo el remate! ¡Tremendo el disparo! ¡Sigue temblando la portería de Cholos! ¡Qué manera de cimbrar el travesaño! ¡Zapatazo ahí de Tumal para el cante! ¡De derecha! ¡Revienta el modo! ¿Cómo te encuentran a ti Anderita Martínez? Arroba Andy con Y CMZ guión bajo Ahora voy con las mías Porque puede ser el tercero por parte de Cuellar Saca el disparo a las afueras del área Directamente a las manos de Ana Gaby Paz Y sigan anotando en el Jalisco Que sigan haciendo fuerte su fortaleza Sí, totalmente de acuerdo contigo Duba García por adentro Levanta la cabeza, observa el escenario Encuentra a Natividad Martínez Por el lateral de la derecha Hacia adelante para Norma Ahí está Palafox Se pronuncia bien la recién ingresada Alexa Curiel puede llegar a la última línea Mete el freno Puede venir otra vez para Norma Así lo intenta Palafox en la última línea Palafox que mete el recentro Ahí está Tepa Lo meli con el sombrerito Nunca se pudo acomodar El rebote le sigue perteneciendo a la academia Le puede pegar de larga distancia Nicole Así lo hace la futbolista centroamericana Se entra alguna rematadora Por el ángulo, por la zona del campo Va a ser Tobar de forma directa La pelota nunca se lanza a hacer la comba Y con esto Arturo Santillanes Termina el partido Se acaba a los 90 minutos Aquí en la cancha del Estadio Jalisco Las cholas de Tijuana vienen Imponen condiciones Consiguen una victoria muy importante Contundente y categóricamente Le pegan los goles por cero A las rojinegras del Atlas